El objetivo es entrar a la final y ahí en la final hacer lo mejor que se pueda porque es una instancia difícil que como nosotros no tenemos posibilidad de tener competencias donde entrenemos finales, para nosotros es algo no muy familiar. Se arranca con 15 minutos de preparación del puesto, vendría a ser, que se arma todas tus cosas y ahí podés hacer puntería pero no se puede disparar. Después vienen otros 15 minutos en los cuales sí se puede disparar, que se llama tiro de ensayo y preparación y terminados esos 15 minutos arranca la competencia de una hora y cuarto, 60 tiros y los 8 mejores de la clasificación pasan a una final que es a la hora y media, a las 2 horas de haber terminado la competencia, se hace esa final que son 24 tiros en total pero se arranca con 2 series de 5 disparos en 4 minutos 10 y de ahí se tiran 2 disparos, un disparo, o sea cada uno con orden en 50 segundos y ahí se empieza a eliminar gente. Hasta que en la última quedan 2 y se tiran 2 tiros y ahí ya se decide el segundo y el primero y se termina la final. El hecho de estar es como parte del objetivo de los 4 años porque el objetivo de decir se va a clasificar a los juegos para nosotros es bastante alto el objetivo entonces lo primero que se piensa y se quiere es llegar al Panamericano para ir a la instancia como decir de bueno acá me da cupo y si logro hacer un buen papel tengo la chance porque el cupo se da no es que el primero y el segundo solamente sino que si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto ya clasificaron el cupo sigue bajando hasta que le toca a uno que no lo tenga entonces no es de casualidad pero si tenés la chance de estar medio arriba tal vez te queda un cupo ahí medio accesible porque las medallas realmente están difíciles de obtener pero estando ahí la posibilidad está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.